Música Como una novia preciosa Así es la iglesia de Cristo Planta pura esplendorosa Su hermosura es sin fin Y un día de gloria Con voz de trueno llamará Que la novia es la iglesia La novia es la iglesia Iglesia prepárate Que ya, ya se acerca El novio tan listo Se oye la mar y ya no se ha Campanas resuelan Alegría Nos vamos con Cristo Al cielo a volar Quena, quena, que la novia es la iglesia El novio tan listo Este不行 La novia es la iglesia El novio tan listo Quena, que la novia es la iglesia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!